Música Amigos y seguimos en Sentimiento Llanero a través de TV Guayana Quiero saludar a esta hora con mucho gusto al Sargento Salas de la Guardia Nacional del Core 8 y toda su familia disfrutando del programa y a todos los funcionarios del Cuerpo de Vigilancia y Tránsito Terrestre quienes a esta hora pues están con nosotros y para seguir con el programa vamos a tener una vez más aquí en el Caneí Criollito de Sentimiento Llanero a Francisco Castro quien es hermano de Yolau de los hermanos Castro que vimos en el segmento anterior bueno él es funcionario de Tránsito Terrestre está residenciado en Valencia tiene el grado de Sargento de Tránsito Terrestre por eso quiero saludar a Marcos Obispo y a todos los funcionarios de Tránsito Terrestre de acá de San Félix, de Puerto Ordaz, de Ciudad Bolívar y de toda Venezuela quienes disfrutan del programa vamos a ver entonces a Francisco Castro de los hermanos Castro Música 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 Todo cambia en un instante yo que cierro siempre fui un errante caminante sin linderos hoy la vida me ha cambiado hoy la vida me ha cambiado giro 180 grados y es que soy un hombre nuevo con una hermosa familia como manda el Dios del cielo todo cambia en un instante yo que siempre fui un errante caminante sin linderos hoy la vida me ha cambiado giro 180 grados y es que soy un hombre nuevo con una hermosa familia como manda el Dios del cielo viví miles aventuras anduve de pueblo en pueblo y de todos estos amores hoy solo quedan recuerdos porque en ellos no encontré la luz para mis senderos al contrario conseguí decepción y desconsuelo hoy me encuentro alejarado viendo a mis chamos creciendo sentí la emoción de oír cuando papá me dijeron la alegría de un primer paso la emoción de un diente nuevo por Dios que es lo más hermoso que existe en el mundo entero y de todos estos amores Yo que no pensé casarme Pues llegaron a alertarme Que un hogar era un infierno Pero es que todo depende Y casi nadie lo entiende De la forma como actuemos El matrimonio es de dos Debemos reconocerlo Yo que no pensé casarme Pues llegaron a alertarme Que un hogar era un infierno Pero es que todo depende Y casi nadie lo entiende De la forma como actuemos El matrimonio es de dos Debemos reconocerlo Hoy disfruto de las mieles Con la mujer que más quiero Alejados de la intriga De la envidia y el veneno Y es que todo está centrado En los tiempos venideros Tratando de asegurar La paz de nuestros pequeños Mis amigos me preguntan ¿Qué te pasa compañero? Que no eres el mismo de antes Borrachón y mujeriego Yo les contesto tranquilo Con un tono muy sereno Aunque ustedes no me crean Estoy en el llegadero Estoy en el llegadero